...moto a la casa de él y justo salía el moneda con otro chico de la casa. Entonces le preguntamos, ¿qué haces adentro de la casa si no había luz? Y este contestó que quería comprar algo para tomar. No recuerdo si yo o mi amigo le dije, pero si no hay luz y mirá la hora que es. En realidad dice el moneda, ahí el moneda se metió la mano al bolsillo y le preguntó, ¿qué tenés en el bolsillo? Sacá la mano del bolsillo. Y el moneda le respondió, no, no tengo nada. En ese momento me quería pelear. El moneda tenía en la mano un vaso que tenía alcohol. No sé si era vino, pero me lo tiró en el cuerpo. Que mi amigo Acosta es súper tranqui y no quería pelear. Ahí vino otro amigo que es del moneda y ellos se fueron y empezaron a tirar piedras y se pararon y empezaron a tirar piedras de la distancia. También vuestra excelencia ha declarado en esta causa, corroborando la misma versión, el testigo Omar Alberto Romero, quien agregó, además ratificando lo que han dicho los testigos anteriores, que cuando se encontraba en su casa saliendo, llegó a su casa, se encontraba saliendo el moneda y otro que le dicen zorro, que estaban discutiendo con su sobrina Daniel Acosta y su amigo Alejandro Pereira y escuchó que el moneda les decía, los voy a cagar matando o algo así, que intervino de inmediato y le tomó al moneda de los hombros desde adelante y como este se levantó los brazos para zafarse, el deponente lo trató de agarrar de la cara con las manos, ocasión en que el moneda le mordió la mano cerca del dedo pulgar, retirándose a ambos del lugar y mientras lo hacían, a una distancia como a 10 metros, comenzaron a arrojar piedras y les decían, te vamos a cagar matando, te vamos a quemar la casa, que la lesión no fue examinada por ningún médico, que como no lo pudo dar alcance se dirigió hacia la ventana corrediza del negocio compuesta de dos hojas de vidrio hacia la calle a la que se encontraba abierta y que se veían marcas del metal de la cerradura que se encontraba saltada la pintura como si lo hubiesen forzado con una palanca desde afuera. Esa era la llave de mi moto marca Gilera en la que andaba yo. Las motos también recibieron varios impactos en las piedras y pedazos de ladrillos que arrojaba Olvedo, uno de ellos en el costado derecho, lo que provocó que se rompiera el plástico. Estaba quebrado el plástico y fue con un pedazo de ladrillo porque estaba el polvo de ladrillo donde había sido el impacto. Fui lesionado en la nuca y en el pecho. Hicimos la denuncia y me revisó el médico de Villa Sarmiento. Me dijo que me iba a hacer malear con los choros de la cárcel porque él los conocía bien. Insultos hacia mi madre como hijo de puta, la puta que te parió, que nos iba a cagar a tiro. No recuerdo otro, agregó el testigo. Siempre fueron enojos hacia mi persona que pudo identificar a la persona que estaba con Almedo. Lo reconozco como Aleric. Este arrojó piedras pero cuando nos bajamos salió corriendo. No recuerdo el apellido. Además de arrojar piedras nos hizo otra cosa Aleric. Apenas nos bajamos de la moto con mi hermano salió corriendo. De certeza que requiere esta etapa procesal por lo que expresamente solicito al Tribunal de Vuestra Excelencia primero, declarar la nulidad parcial de la requisitoria de citación a juicio obrante a fojas 581.627 en relación al denominado tercer hecho por resultar violatoria las normas de los artículos 122 y concordantes de la ley 99.44 y artículos 185 del Código Procesal Penal y artículos 39 de la Constitución de Córdoba y 18 de la Constitución Nacional. Segundo, declarar a Luis Elian Olmedo coautor responsable del delito de robo artículo 164 del Código Penal en relación a los denominados primer hechos y coautor de robo artículo 164 y autor de cohección artículo 149 bis último párrafo del Código Penal en relación al cuarto hecho de la pieza acusatoria de fojas 581.627 y remitir los antecedentes por ante la señora juez de competencia en materia de menores de esta sede judicial y declarar lo no punible en relación a los delitos de violación de domicilio artículo 150 amenazas artículo 149 bis primer párrafo primer supuesto y agresión con toda arma artículo 104 párrafo último párrafo del Código Penal todo ello en relación de que a la fecha de su comisión no contaba con 18 años de edad. Tercero, declarar a Luis Elian Olmedo autor de resistencia a la autoridad artículo 239 del Código Penal en relación al séptimo hecho de la requisitoria fiscal de fojas 581.627 coautor de robo agravado por el uso de arma de utilería en los términos del artículo 166, inciso segundo tercer párrafo último supuesto y 45 del Código Penal primer hecho de la requisitoria de fojas de 1161.1189 autor de amenazas calificadas por el empleo de arma impropia daño reiterado, lesiones leves, lesiones leves reiteradas agravadas por ser provocadas a un miembro de las fuerzas policiales y robo en concurso material en los términos de los artículos 149 bis primer párrafo segundo supuesto 184, inciso quinto en función del 183 89, 92 en función del 89, 80 inciso octavo y 164 del Código Penal en relación al denominado segundo hecho de la pieza acusatoria de fojas 1161.1189 coautor de hurto simple, autor de resistencia a la autoridad y lesiones leves reiteradas agravadas por ser cometidas contra funcionarios públicos policial en ejercicio de su función en concurso ideal todo en concurso real en los términos de los artículos 162, 239, 92 en función del 89, 80 inciso octavo 54 y 55 del Código Penal en relación al denominado tercer hecho de la requisitoria de la ley de fojas 1161.1189 autor de encubrimiento por recetación dolos en los términos del artículo 271, inciso primero apartado C del Código Penal en relación al hecho denominado primero de la pieza acusatoria de fojas 1775.11820 daño agravado reiterado y agresión con toda arma reiterada, agravada por ser dirigida contra autoridad policial en los términos del artículo 184 inciso 5, 105 en función del 104 último párrafo y 80 inciso octavo y 55 del Código Penal en relación al hecho denominado tercero de la pieza acusatoria de fojas 1775.11820 hurto agravado en grado de tentativa perdón, hurto en grado de tentativa en los términos de los artículos 162 y 42 del Código Penal en relación al hecho denominado cuarto de la requisitoria de situación a juicio obrante a fojas 1775.11820 autor de resistencia a la autoridad amenaza y daño calificado en concurso real en los términos de los artículos 239 y 149 bis primer párrafo, primer supuesto 184 inciso quinto en función del 183.55 del Código Penal en relación al denominado quinto hecho de la pieza acusatoria obrante a fojas 1775.11820 ¡Gracias!